muy buenos días chicos y chicas en esta oportunidad les traigo un tweet de sidia su nombre es activator y lo pueden encontrar completamente gratis en la red bot de big boss si lo queremos instalar tenemos que irnos a la aplicación de sidia esperemos a que cargue luego nos vamos a buscar y escribimos activator una vez lo hemos encontrado lo tenemos que hacerle clic le damos la opción de instalar hacemos un pequeño sprint y ya estaría el tweet completamente instalado para configurar el tweet solamente tenemos que ingresar en activator en este caso voy a hacer una prueba ingreso a la opción de cualquier lugar ahora en la opción de dar dos toques no es cierto y voy a dejar la opción de la multitarea que ya le tengo previamente diseñada para corroborar que todo esto funciona ya simplemente nos vamos para abajo y le hacemos doble taps a la parte de centro de notificación arriba como se puede apreciar y éste funciona a la perfección hay muchas otras opciones las cuales ustedes pueden jugar no es cierto si les gustó el vídeo una manito arriba suscríbanse si son nuevos y nos vemos en un próximo vídeo